Los miedos africanos que fueron traídos también nacidos en América. Entonces, partiendo del término piollo, que viene a algún vocabulario, que es mi carácter, mi abuelo, mi alma, podemos decir que nuestra música piolla, o la canción piolla, es la música festiza del Perú. Principalmente de la costa Perú. Y para comenzáramos a pedirle a mi amigo, que es un criollo de acá en Madrid, a los regalos de los patros. Y para comenzáramos a pedirle a mi amigo, que es mi carácter, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. Y para comenzáramos a pedirle a mi amor, que es mi amor, mi abuelo, mi abuelo. Y para comenzáramos a pedirle a mi amigo, que es mi nuevo, que es mi nuevo, que es mi nuevo, mi abuelo, mi abuelo. El pecho está presentando el rey La mala historia está haciendo el reloj Pero la emoción dice así En su canción El amor Siento más El amor es querido Amor es querido Señor